El Papa Francisco aceptó la dimisión del cardenal estadounidense Theodore M. C. Carrick, de 88 años y suspendido del ministerio tras ser acusado de abusos sexuales en Estados Unidos, anunció este sábado la Santa Sede en un comunicado. El santo padre recibió la carta en la que el cardenal Theodore M. C. Carrick, arzobispo emérito de Washington, Estados Unidos presentaba su dimisión como miembro del colegio cardenalicio, señala el comunicado. Publicado por la sala de prensa del Vaticano, el Papa Francisco acepta esta renuncia del colegio cardenalicio y ordenó su suspensión de cualquier ministerio público, con la obligación de permanecer en una casa que todavía debe serle indicada, para llevar una vida de oración y penitencia hasta que las acusaciones en su contra sean examinadas en un juicio canónico regular, agrega el texto. El religioso es acusado de abusar sexualmente de menores durante los inicios de su carrera hace 49 años. Foto, Journal, M. C. Carrick, un sacerdote que fue ascendido a obispo y arzobispo el archidiócesis de Nueva York antes de su traslado a Washington en 2001, es uno de los cardenales estadounidenses más conocidos en el ámbito internacional. Aunque está oficialmente jubilado, seguía viajando, sobre todo para defender temas de derechos humanos. Había sido particularmente activo a la hora de defender las medidas tomadas contra los curas pederastas en Estados Unidos. En un comunicado publicado el 20 de junio, el cardenal, Timothy Dolan de Nueva York explicó que su diócesis había recibido denuncias de supuestos abusos de M. C. Carrick que se remontaban a casi 45 años. Video, W. W. S. A. 9, vía YouTube, conforme a la Carta de Protección de los Niños. Adoptada en 2002 por los obispos estadounidenses tras el escándalo de pederastia que sacudió la diócesis de Boston, una agencia independiente, realizó una investigación cuyos resultados fueron transmitidos a un comité que consideró creíbles y respaldadas. Las acusaciones, subrayó el cardenal Dolan. Teodor M. C. Carrick, aunque mantiene su inocencia, acepta esta decisión, precisó también el cardenal Dolan, señalando que el Vaticano había pedido al arzobispo emérito de Washington que no ejerciera más públicamente su ministerio. Según el diario The Washington Post, Teodor M. C. Carrick habría abusado de un adolescente, asterisco con información de AFP. Podría interesarte, Dios te ama así, pide perdón el Papa Francisco a un activista gay Australia pide al Papa destituir a arzobispo que encubrió abusos sexuales, Jesús no discrimina a nadie. Así es la primera iglesia LGBT de Monterrey Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.